¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Ven a este pueblo! ¡Le da la bendición! ¡Ven a este pueblo! ¡Ven a este pueblo! ¡Aleluya! ¡Qué pedimos! ¡Aquí no vean las cosas! ¡Aquí se ven! ¡Aquí no vean las cosas! ¡Aquí se ven! ¡Eso es el pueblo! ¡Eso es Dios! ¡Gracias! ¡Mi Dios me amado! ¡Eso es tu ministro! ¡Saludia Jesús! Eso es para tu mensaje. Tengo mucho para ti, para tu cuerpo. No déjate a ti, porque yo como un bolígrafo, como esta bendición, porque yo soy el que hago crecer, me escriba a ti, 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 a ti. Yo soy la mano fuerte. Yo soy tu Dios. Y no te dejo ni te dejaré, es el Rey. Por acuerdo tuyo, es el Rey. Toda la mano. Mira los dones que te dan. Mira que los dones que te dan, son unos dones de poder. Te dan poder, es el Rey, para que sobrepasen. ¡Ajúl! 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 ¡ preparo de bendigo adéntese más porque las bendiciones vienen fuertes agarra, agarra, agarra preparo mando en tu vida encima mando en la bequilla la sangre que te contiene en la bequilla esto se ve jala, leve, leve si te cuido este es un principio 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 y alabar soy un dios de poder soy un dios de cambio mira que lo que venís siguiendo por la fe se alcanza hay muchas bendiciones no soy el que te traes sabes porque vengo prómulo recogiendo los que son niños y por eso dice el rey y los he caído para que se gocen no es que no se gocen pero se gozan y se gozan como se gozan estos y bajo, y bajo he levantado y he levantado, bajo el rey centro alabanza y los que te den el rey traigo leina traigo mucho para ti si no temas si no temas porque a esto no les interesa la materia a esto les interesa la alma dice el rey a esto les interesa prepararnos para mi venida y esto les interesa que trabajen porque a esto no preparan Dios el rey alba fue el canto es un principio en el nombre de Jesús solamente el rey a la banda que vive a la banda que vive el rey a la banda que vive ¡Gracias! ¡Milusia! ¡Milusia! Le puedo hacer el canal y le hay a la banda ibafin ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Dentro! ¡Vaya por acá! ¡Vaya por acá! ¡Vamos! ¡Yo te invito a condenar! ¡Si yo soy un nuevo hombre, ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vaya por acá! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vengo yo hablando contigo! ¡Dice el Señor! ¡Y yo soy ramas! ¡Aquí va! ¡Y yo soy rey y gobierno en todo lugar! ¡Dice el Señor! y yo estoy a la puerta de vuestra vida, dice el Señor, y venzo toda adversidad ante vosotros, dice el Señor, y doy la victoria que vos estás clamando, Iglesia, dice el Señor, y yo estoy a la puerta de vuestra vida, después de mi clamor y sentí mi presencia, dice el Señor, ahora yo contesto vuestra petición, dice el Señor, grande está la palmera en vuestras manos y es victoriosa la Ximaya, hay una unción y un odio que lleno, dice el Señor, hay una unción y alabanza que yo derramaré sobre vosotros, dice el Señor, hay una fiesta en vuestra alma, dice el Rey, pero presentá tu corazón dispuesto ante mí, hay una unción y alabanza que yo derramaré sobre vosotros, haz que yo permiso y mayas tres, ala y amas, levanta tus manos, dice el Señor, porque en esta hora se entregó la victoria, dice el Señor, esta fiesta yo que la había prometido, Iglesia, dice el Señor, ¡Aleluya! ahora ah 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 Se invocaron a Dios de todo. Alamos, porque soy Dios de grande. Sigo yo, dice Jesús. Presente, dice el Señor, estoy. Como un antorcha, te leo, iglesia. Como un río de agua viva que emana, dice el Señor. Contigo, dice el Señor, estoy contigo, dice el Señor. Ando, quita la mano. He andado desde el principio, dice el Señor. Y alabai, se me equimajaba. Y a mí se me aplastó que me alabé desde el mar, dice el Señor. Y me bendiga, se me equimajaba. Bendiga mi nombre, dice el Señor. Y no te le de equimajaba. Nunca ha escogido el nombre, dice el Señor. Y no la mano de tu Dios se ha tomado, dice el Señor. Y estás en el lugar que te prometí desde el principio. Y ahora el tiempo que me alabé, dice el Señor. Y alabarte mi nombre, se llamar, dice el Señor. Y yo soy el ente, me equimajaba. Yo soy el que hago las cosas lentas, dice el Señor. Y no te le de equimajaba. Y la cual se romana, dice el Señor. Y no te le de equimajaba. Y no te le de equimajaba. Y no te le de equimajaba. Y ya tienes lo que me has pedido. Y no te le de equimajaba. Ahora es tiempo de recoger lo cosechado, dice el Señor. Y el grande le ven, dice el Señor. Y el grande le ven, dice el Señor. Y los graneros de la va, dice el Señor. Y los graneros rebosarán, dice el Señor. Y verás a la va, dice el Señor. Y verás a la gloria de tu Dios, ¿entendés? Te vas a gozar hasta donde he lanzado las semillas, Dios. Yo soy el que envío palabras, dice el Señor. Y verás en tu vida, hijo. Alistate cada día más con la fe. Y más aún, dice el Señor. Y más aún hay que buscarlo, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 Aplausos Tú eres poderoso, Jesús Aleluya Si lo creemos Ay, Señor 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 Aplausos 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 ¡Aplausos! 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 ¿Y quién está hablando de mí? ¡Namén! ¡Pueblo, ¿quién está hablando de mí? ¡Más de Dios! ¡Aplausos! 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 ¡Gloria! ¡Aplausos! 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 ¡Pero que yo no quiero bajos de los dos ríos! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, señor! ¡Pero usted no vergüenza! ¡Aplausos! ¡No, no! ¡No, no! Si no es que a tiempo va volando. Clame, pues, por la parte de este lugar. Ay, porque nos vamos a atrever aquí. Sí, señor. Mmm, pues, clame. Ay, porque bomba, sí, bomba, dice. Ay, porque bomba, no dice. Ay, bomba, no dice. Ay, pues, clame, dice. Ay, pues, clame, pues, clame, pues, clame, pues, clame. Sí. Ay, se glorifica para mí. Aleluya. Ay, bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Venga, valora, hermano, levanta la mano. Venga, valora, hermano, levanta la mano. Pronto, dice rey, yo vengo levantando a los míos. Ay, bueno, pues. No vayan a llorar, dice rey, lo que es después. No vayan a llorar, dice rey. Ay, porque yo les estoy dando tiempo, dice rey, lo que es más allá. Ay, pero es que más tiempo se les duele, ¿verdad? Mmm, no sé contigo ni cuándo. Ay, no viene todavía su manda. Ay, no viene todavía. Bueno, no se veía dormido, su señor. Bueno, no se veía dormido, su señor. Ay, eso me muestra, que es pasando, ¿verdad? Ay, eso, miren, ¿verdad? Ay, eso es más grande, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? ¿Sí? Mmm, más, 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 más. Ay, eso es muy這個. Ay, eso es muy bueno, hermano, si no lo veo. ¿Sí? Me, 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 me lo llevas? ¡Baby, me, me lo acuedo. ¿Cuidado la misión? Sí. ¿Cuidado la misión? Tienamente la misión por el grande. ¿Cuidado por todo? ¿Quidado por todo? Uh, ¿cuidado por todo? Bueno,vale, esposo. ¿ Lyndo fue? Sí, liftedo por todo. ¿Estasalyos? Se virió, ¿cuidado por todo? Gracias.